con banda La Vareña, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos todos. Y hoy nos traes una nueva canción, compadre. Perfecto, sí, se llama Indiferencia, un temita bachata, pero estilo banda. A verlos por acá. Oye, tiene una presentación esta noche, ¿no? Sí, hoy estaremos en la hacienda de Pico Rivera, por ahí les esperamos para que se vayan todos a bailar. Y bueno, si los quieren buscar en las redes sociales, que sepan que La Vareña es con B, chica, ¿verdad? Con B de Víctor, sí, exactamente. Eso, pues, queremos escucharlos. La Vareña. Muy bien, muchas gracias. Así que vamos a escuchar esto que se llama... Indiferencia. Con banda La Vareña. ¡Saludos!